En el mismo programa, ahora este, ¿cómo se llama? Víctor Ortiz está participando, pero en los Estados Unidos. Yo soy jurado aquí en Bulgaria, del mismo programa. Y antes, en el programa, empezando, tenemos un boxeador un boxeador que se llama Detelin Daleklyev muy difícil de pronunciar ese nombre, pero un boxeador, él es el actual campeón mundial 57 kilos, kilogramos, a Mateo y finalista bronce en la Olimpiada ahora de pasada. Y conversando con él le digo, oye, tú sabes que va a pelear Guillermo Rigondió contra Nonito Donaire. Y dice Detelin, oye, no es fácil porque Guillermo Rigondió, yo he peleado con él tres veces. Este búlgaro se ha enfrentado en el, en el, en la Copa Estrancha aquí en Bulgaria se ha enfrentado, se ha enfrentado tres veces. No solamente aquí en Bulgaria, en campeonatos mundiales, se ha enfrentado tres veces a Rigondió, y la opinión de él es, ya, yo, yo dije, ño, me quedé loco, explicándome él de la forma que pelea Rigondió, dígole yo, no, pero tú has peleado tres veces y como uno lo ha ganado, aunque sea una vez, más o menos, ahí, papá. Y dice, no, 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 ese tipo, así mismo, ¿no? Ese tipo, le, cuando está frente a frente en el cuadrilátero, tú le haces, y se, y, y es una mosca, se pierde, y yo, ño, mira, tremenda, porque este, este muchacho es campeón mundial y es buenísimo, pero ha perdido tres veces con, con Rigondió. Cosa que este comentario se lo hago con a Cuba, ¿no? Conversando contigo a Cuba, que la gente, ahora con esta pelea de Rigondió contra Donaires, siento como que están subestimando al Chacar, Rigondió. Todos sabemos que Nonito Donaires es muy aguerrido, tremendo boxeador, es bueno, buenísimo, eh, tiene buenos golpes de poder, eh, es rápido, se mueve, es bueno, es buenísimo, es entretenido, un boxeador entretenido, pero, eh, en el caso de Rigondió, yo, yo, a mi opinión, lo voy a, voy a llevar la pelea a, pudiéramos decir, a un... no a un 50-50, sino veo ganando a Rigondió, ah, por, eh, por decisión. esto es si no nos sorprende con algún knockout o una cosa de esas luego ganando así por decisión el boxeo de Nonito Donaire es bueno ya como comenté hace unos minutos pero no sé Rigondeado es mejor primeramente así de la calle es mejor boxeador es más bueno es más rápido golpea tiene golpea durísimo con la izquierda con la derecha tiene golpes al estómago durísimo y bien colocado entonces todo el mundo está esperando que si Nonito Donaire que si la izquierda de Nonito Donaire porque Rigondeado es surdo y Nonito Donaire es la izquierda como si Rigondeado va a ser la primera vez que se sube al entarimado al cuadrilátero yo sé que va a ser una pelea difícil difícil es una pelea difícil para pronósticos para pronósticos es difícil pero para Rigondeado no es difícil más bien para Nonito Donaire la pelea es difícil para Rigondeado va a ser una pelea más una estrategia más aunque tenga 11 peleas profesional para él va a ser va a ser realmente una experiencia más una experiencia más cosa que que para Nonito Donaire va a ser diferente porque él quiere mantener su es decir como decimos los cubanos su etiqueta que ahora Nonito todo el mundo Nonito Donaire quiere mantener su etiqueta pero ya lo hemos visto en declaraciones queriendo que Rigondeado se haga pruebas de pruebas de olímpicas ¿no? cosa que siempre que siempre habrá hecho de doping pruebas de doping en un video que vi en Youtube también Nonito Donaire que si la mano me duele me duele que si tengo esto fracturado y dando así y la gente ay pobrecito entonces está creando una cosa ahí rara ahí está creando una cosa rara y la cosa rara es que él sabe que cuando se suba con Guillermo Rigondeado va a tener tremendo problema pero problema bueno 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 en el entalimado en el ring lo va a tener ¿por qué? porque Rigondeado es mejor boxeador ya este no voy a dar predicciones nada voy a dejar que pero mi opinión es ya lo que dije hace unos hace unos minutos y bueno ya que gane el mejor que es el nuestro el cubano no soy fanático solamente de los cubanos porque también me gusta Lonito Donaire me gusta Floyd Mayweather Pacquiao el mismo Pacquiao Omar que me gusta y por ahí vaya una pila no tengo no tengo lo que el comentario mío se basa en en que están subestimando a Guillermo Rigondeado lo están subestimando el mismo Abner Mares no 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 le gana fácil el otro como se llama este el Arce Arce no 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 Donaire y todo el mundo no Donaire 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 el mismo García entrenador no Donaire porque Rigondeado no tiene la experiencia Rigondeado ok si Rigondeado no tiene la experiencia quien la tiene el tipo es dos veces campeón olímpico y como 400 y pico de combate por realidad tiene que ganar ya por realidad si pierde bueno ya porque perdió pero realmente tiene que ganar como le ganó Joel Casamayor a este a García lo noqueó en 6-7 asaltos Joel Casamayor tenía mejor experiencia campeón olímpico y cuando vino Mikey García el hermano el entrenador García Casamayor acabó con casi con la carrera de de él y después del otro Corrales también entonces ahora quieren no que Rigondeado que Rigondeado Rigondeo también puede acabar con la carrera de Donaire y con todo que le ponga en medio porque Rigondeo es lo máximo en el boxeo pro y amateur ok es lo mismo no es Arce y Chemito Moreno y el otro no Chemito está bien está bien a los panameños me dan para arriba ahora pero no es Arce esta gente Vasquez Vasquez le dio tremenda pelea a Nonito Donaire analicen miren mañana hoy mismo la pelea de Papito Vasquez contra Donaire y haganse un análisis Vasquez le dio las manos que le dio la gana a Donaire lo que pasa que Vasquez no es un peleador tan tan técnico y no pega tan duro y le dio una pila de manos a Nonito Donaire lo puso no lo puso mal pero le conectó en varios asaltos y le aguanto analicen entonces que pudiera pasar con Rigondeo que es mejor que Vasquez y que Márez no subestimen a Guillermo Redundio que 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 que